y también la policía comunal. Piden que circule con precaución, ya que para ellos es muy importante realizar este tipo de prácticas que les permite estar capacitados y realizar maniobras con mayor eficacia al momento de tener que utilizarlas en este siniestro. Así que recordemos, se va a estar llevando a cabo una práctica de rescate vehicular en el acceso al SINA hoy a las 16 horas. Y bien, arrancamos con esta segunda parte, con esta segunda entrevista política que tenemos hoy programada. Les recordamos que esta metodología que estamos usando es que pasen todos los primeros candidatos de acá a las PASO. Por lo tanto, hoy era el turno del MAC y del socialismo, representado por Jorge Díaz y la demás gente, y el socialismo por Rodolfo Lacabane. De todas maneras, Lupe después nos va a contar, porque estuvo cubriendo anoche la presentación de una de las listas de Unidad Ciudadana, después que terminemos ante el mediodía, nos va a estar contando lo que sucedió ahí, estuvo presente, y para saber un poco cuáles fueron las características. Le damos los buenos días a Rodi Lacabane. ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, buen día a la audiencia, y mucho éxito en este nuevo programa que estás transitando. Bueno, gracias. Rodolfo, una campaña más que te tiene como protagonista. Recordamos tu pasado como concejal, como presidente del consejo, y bueno, eso seguramente te hace que esa experiencia te sirva para encabezar este grupo que tenés hoy dentro del Partido Socialista, y que te hace encargar una nueva campaña con las expectativas renovadas. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Siempre que se comienza un partido se empieza con una expectativa nueva, y seguramente ustedes deben ir por ese camino. Sí, sí, por supuesto. La verdad que siempre es sumamente interesante para los que hacemos política participar de una elección, y sobre todo en el contexto que se está dando, ¿no? En contexto de mucha tristeza de los ciudadanos por la situación que viven cotidianamente, una esperanza que se habían construido los ciudadanos y ciudadanas de Varadero a la posibilidad de cambio. Todos sabemos que había un modelo político que tenía 10 años y que estaba agotado en la ciudad, y que había que renovarlo, o por adentro o por afuera de ese proyecto político, pero había que renovarlo. Se presentó una alternativa que la encabezó Fernanda, con mucha expectativa en la gente, la gente acompañó, la verdad que acompañó, y hoy tiene la frustración de justamente, había intentado acompañar un cambio que no sucedió. Entonces nosotros tenemos ese desafío de hablar con los ciudadanos, entender que esto definitivamente tiene que cambiar, que tiene que haber un cambio real, pero también está reticente el ciudadano a escuchar alternativas porque viene de una frustración importante. No obstante eso, lo de haber transitado por el Consejo Deliberante, la presidencia del Consejo, también nos permite a nosotros, a la lista nuestra, al proyecto político nuestro, ver la realidad con mucho más responsabilidad, porque el conocimiento, Jorge, vos lo sabés bien porque has estado en el ámbito, hace que uno interprete la realidad con mucha responsabilidad y las propuestas con mucha responsabilidad. Uno no puede plantear cosas que sabe que tienen una seria complejidad. Hay cuestiones que las puede resolver una fuerza política, cuando más amplia mejor, y hay otras que tienen que trascender los partidos y que tienen que en algún punto transformarse en política de Estado. Creemos nosotros que para conformar el Frente Socialista y Popular que me toca encabezar a mí, entendíamos que no ha alcanzado con un partido político. Por eso hemos convocado a otras fuerzas, a los compañeros del Frente Popular que vienen del sindicalismo, hay compañeros del peronismo. Eso iría por el lado del Pollo Morán. Exactamente, el Pollo Morán es parte del Frente Popular y de Ate Varadero, que es representante de los trabajadores municipales y de todos los trabajadores del Estado. Y también hay compañeros como Leda Piñero, que viene de militar en el Partido Justicialista, en el Frente para la Victoria, y que entendió que ese proyecto estaba agotado, pero que sí hay que renovar esta idea frentista, Jorge, que justamente llegue a todos los sectores de la sociedad. Los problemas son muy heterogéneos que tiene la sociedad hoy, por lo tanto la propuesta tiene que ser heterogénea. Hablar de problemas que tiene la sociedad hoy con los diversos partidos políticos, con las distintas propuestas. Sabemos que hay veces las propuestas no deben ser desmedidas, la gente quizás se ha quemado más de una vez con un montón de propuestas en los últimos tiempos, más que nada, y que después ve que la realidad es otra. Pero ustedes también, internamente el Partido Socialista tuvo sus idas y vueltas, ¿no? Su interna, que fue bastante revolucionaria, en cuanto a lo dialéctico y en cuanto también al posicionamiento, más que nada, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hemos tenido... Nosotros somos un grupo generacional nuevo que conduce el Partido Socialista, y la verdad que sí, tuvimos que pelear con afiliados del Partido Socialista que nunca entendimos por qué tenían un vínculo estrecho con un vínculo muy cercano con Cambiemos, ¿no? Sabemos que históricamente el socialismo estuvo en los sectores populares, el Partido Socialista se funda. Yo realmente no lo puedo entender cuando veo a ciertas personas que son miembros de este gobierno y que provengan del socialismo, están en las antípodas, ¿no? Pero bueno, lógicamente que parece... El pensamiento es muy abierto y en poco tiempo desde un discurso totalmente abierto como es el del socialismo en cuanto a lo social, como la palabra misma lo dice, a lo popular, terminan en un gobierno realmente de otra característica que fue elegido, lógicamente, por el pueblo, pero que no quita que el pensamiento haya cambiado tan rotundamente, ¿no? Sí, de hecho... Hablamos del caso de Irma Tineo, me parece. Sí, sí, hay otros afiliados más. Uno, la verdad que en este momento es tiempo más de construir un nuevo sueño, una nueva ciudad para Varadero que hablar de lo interno partidario, pero bueno, eso también lo que permitió es que nosotros pudiéramos reconstruir el socialismo. Esto de que hoy, por ejemplo, nuestra lista tiene 38 años de promedio en lo generacional. Sí, lo he visto, muy joven, es muy lindo. Claro, no es un dato más. Si bien nosotros sabemos que hay muchas personas grandes que son jóvenes en su forma de pensar, de ver la ciudad, y también hay jóvenes que tienen un pensamiento más retrógrado, la verdad que estamos muy contentos con lo que hemos podido construir dentro del socialismo y que eso nos permitió también poder conducir esta alternativa en la ciudad, que no se agota en esta elección, porque nosotros siempre decimos, ¿a qué vamos al Consejo Deliberante? Por supuesto, vamos a ser concejales y por lo tanto vamos a tener que producir ordenanzas, no tenemos el Poder Ejecutivo para poder resolver problemas. Sí ordenanza y sí propuestas y sí colaborar en los casos que estemos de acuerdo con el Poder Ejecutivo, con la Intendenta en este caso. No obstante eso, estamos construyendo un proyecto de gobierno también, porque siempre los proyectos de ordenanza son muchos más responsables, muchos más que estén a la altura de las circunstancias, cuando uno lo hace en el marco de construir un programa de gobierno, que sabe que si modifica una ordenanza modifica un montón de cosas, eso es mucho más, lo que creemos que es sumamente interesante, por eso hay una cosa que vamos a hacer, que ya empezamos a hacer en el diálogo con los vecinos, pero que lo vamos a hacer en dos viernes, en los viernes subsiguientes, que va a ser el viernes que viene y el otro, es convocar al Partido Socialista, a la población, a que venga a discutir todo esto. Nosotros tenemos la lista 86, la lista nuestra, y vamos a trabajar mucho con el tema del 86, por lo tanto vamos a tener 86 propuestas, que van a estar plasmadas en un volante que estamos produciendo, pero no solo las queremos discutir, sino las queremos ratificar con los vecinos, así que el Partido Socialista la semana que viene, el día viernes a las 7 y media de la tarde, nos vamos a encontrar con vecinos, vecinas, a poder, Jorge, me parece que es importante esto de escuchar, escuchar porque si bien, como decías antes, uno tiene mucha experiencia y la verdad que sabemos cuáles son los problemas de la sociedad, siempre está bueno encontrarle solución con el vecino, así que esto también hace a la responsabilidad, que no estemos tocando de oído, que no estemos tirando, sabemos que el municipio tiene un presupuesto de recursos genuinos acotados, uno no puede plantear cosas extraordinarias, porque en definitiva hay limitaciones. Recién la gente del MAC me decía de un par de propuestas, una sobre seguridad, otra sobre el presupuesto y vos volvés a hacer hincapié en un tema parecido que es el presupuesto y ellos hablaban de la distribución, del presupuesto participativo que tanto se ha hablado y que prácticamente no se puede llevar a cabo nunca porque solamente queda en una mera intención y después no se realiza. ¿Cómo es posible que no se pueda hacer una cosa participativa desde un presupuesto que es tan importante para un municipio? No es posible porque no hay decisión política, nada más. La verdad que en muchas ciudades nosotros tenemos dos ciudades de referencia que son Rosario y Zárate y justamente son dos ciudades que lo tienen y que lo ejecutan muy bien. El presupuesto participativo no es solo participar, que los vecinos participen de la distribución económica del presupuesto, es el camino que eso conlleva, se inicia el año cada municipio... A una mejor distribución de las partidas. A una mejor distribución de las partidas pero también a que el vecino decida dónde la quiere discutir. No solamente qué porcentaje... El municipio destina un porcentaje a determinado barrio que debe estar organizado para el presupuesto participativo. Entonces, el vecino, por ejemplo, dice, necesitamos luminaria, un grupo de vecinos. Otro dice, la verdad que nosotros necesitamos un semáforo, por ejemplo, y otros creen que necesitan otra cosa. Ahí cada uno de los grupos se pone a conversar y a discutir y a buscar un presupuesto de cuánto cuesta, de qué condiciones técnicas tiene la ciudad para hacer lo que tienen que hacer. Cuando terminó el periodo de elaboración de presupuesto, el conocimiento que tiene el vecino sobre el tema de la ciudad, la complejidad, es sumamente interesante. Entonces, hace que el gobierno sea una cosa sola, una sola cosa con el vecino, que no esté el gobierno en un lugar y el vecino en otro. No que podamos discutir juntos. Cuando se elaboran todos esos proyectos, después se ponen a votación. En una asamblea se ponen a votación y el que gana es el presupuesto que se lleva a cabo con un proceso. Es muy interesante, Jorge, porque nos ayuda a identificar el problema y sobre todo nos ayuda a construir la solución del problema junto con los vecinos. Esa es una tarea... Fernanda había presentado inclusive un proyecto en el Consejo Liberante cuando fue concejal y la verdad que no lo... Cuando fue intendenta no necesitaba ni siquiera una ordenanza porque no hay un formato establecido. Uno lo puede hacer por decreto, por ejemplo. Pero bueno, es una de las tantas cosas que por ahí prometieron y que no cumplieron. ¿Cuál es el caballito de batalla para esta campaña con vista a octubre? Mirá, el tema del trabajo es un tema central que no depende tanto de lo municipal pero que requiere mucho acompañamiento de la política. Si en Varadero hubiera habido un conjunto de políticos inclusive la intendenta con todo el Consejo Liberante por unanimidad acompañando la lucha de los trabajadores hubiera sido distinto. Los trabajadores en Varadero se quedaron muy solos en la lucha en el cuidado de la fuente de trabajo que no es solo el bolsillo de cada uno de ellos sino lo que genera en la movilidad económica de la ciudad. Te pregunto ¿por qué se dio esa disuntiva de separar por ahí parte social con la parte de los empleados que se quedaron sin trabajo? porque se los anunció mucho me parece la gente que se quedó sin trabajo quizás de una situación muy egoísta de una parte de una sociedad que por ahí no tenía el problema en carne propia ¿no? Me pareció lo vi desde ese punto de vista como que mucha gente el otro día tuvieron los chicos acá de Germaí que lo dejaron solo que lo abandonaron que no lo acompañaron demasiado la sociedad en su conjunto hablo ¿no? Sí lo de la sociedad es una cuestión hubo un mensaje muy fuerte del gobierno para que eso pasara Sí puede ser este mensaje primero de algunas instituciones que fue la verdad que es triste entender que cuando se le pedía había que pedirle a alguien que tomara el tema con responsabilidad y era de las empresas no era de los trabajadores se le pidió a los trabajadores desde el gobierno hubo funcionarios del gobierno que le pidieron a los trabajadores que cesaran en la lucha entonces Jorge acá hay una cuestión sumamente grave la lucha es una herramienta sumamente importantísima en esta cuestión de la defensa del trabajo si cualquier empresa hoy tuviera que o tuviera o quisiera despedir trabajadores a los trabajadores organizados les costaría mucho llevar a cabo una medida de fuerza por el costo social que han tenido sobre todo los compañeros de Soberm y ahí vimos que el Consejo Deliberante estuvo abierto pero abierto a todas las puertas abiertas a un reclamo contundente de que cesara la lucha eso es lo que más a nosotros nos preocupa que hoy se quedó en la sociedad una sensación en la que se manifiesta está equivocado y sobre todo en este momento donde se viene en tiempo mucho más difícil que esto ¿Vos pensás que este gobierno está apuntando a la desarticulación gremial? Totalmente totalmente están apuntando el gobierno en eso el gobierno local porque yo a veces he hecho alguna diferenciación pero en esto el gobierno local con el gobierno nacional tienen una línea ahí directa digamos ¿Cuál es? Esto el modificar los convenios colectivos de trabajo que representaban un montón de derechos ganados por los trabajadores no solo lo salarial sino los derechos que tenían dentro de los lugares de trabajo las condiciones de trabajo van por eso porque las empresas se lo están pidiendo al gobierno otro tema más importante que tenemos que trabajar desde la política es la salud sobre todo los temas que tienen que ver Jorge con que afectan a los que menos tienen porque nosotros tenemos siempre una definición que es cuidemos lo público porque para algunos es lo único que existe y el tema de la salud es un tema importante porque el que tiene una prepaga en todo caso puede viajar y tiene un auto y viaja a los lugares donde hay alguna complejidad más importante pero hay mucha gente que tiene que ir a la salud pública y si nosotros no ponemos la salud pública en el mejor lugar ahí lo que pasa es que generamos una desigualdad y hoy está pasando que definitivamente uno va con un problema y termina teniendo un problema más grave en la salud pública de Varadero no hay un sistema de salud que funcione no solo que aboque lo público sino que también lo privado nosotros estamos planteando la conformación de una mesa en la que existe un sistema único de salud en la ciudad y más el tema que la salud desde el punto de vista del hospital tomándolo como emblemático es municipal donde los recursos por ahí no son de lo mismo que en otros hospitales provinciales donde tienen recursos quizás un poco más voluminosos en cuanto al presupuesto en sí exactamente como pasa eso lo que hay que hacer también es optimizar los recursos en salud y ahí es donde creemos que la salud pública y la privada tienen que convivir tienen que tener un punto de confluencia tiene que haber un secretario de salud político en la ciudad que también Fernanda lo prometió y es otra de las tantas promesas incumplidas mirá Rodri yo en el año 2003 dejé de participar en política y en aquel entonces permanentemente al gobierno de Pedro Carosi inicialmente y de Montesanti a posteriori siempre reclamaban lo mismo y no sé por qué nunca o pocas veces los intendentes han designado un secretario de salud y es una situación que sigue acéfala al día de hoy lo estás planteando vos pero bueno lo que muestra es la falta de voluntad política de resolver el tema hoy vemos están más preocupados por hacer cosas que son interesantes como la obra pública son interesantes pero la verdad que hoy tenemos una nueva sala en el hospital que dentro de la sala esa pasa lo mismo que pasaba hace 10 años porque también tenemos que ser justos y decir que el sistema de salud este tiene por lo menos 10 años de situación lamentable no es de este gobierno solamente hoy las calles están un poco mejores en algunos sectores porque no en todos lados para que transiten los carteros a llevar el telegrama de despido hoy uno ve que hay algunas aulas más en jardines en colegios pero los chicos no pueden llegar porque el padre perdió el trabajo la madre también y tienen que estar por ahí saliendo a trabajar ellos cumpliendo roles que no son los de los niños las niñas que es jugar que es ir a la escuela entonces ojo con armar toda una estructura de cemento en la ciudad y que después lo que pase adentro que es lo que le pasa a la gente lo que vive el ciudadano que está definitivamente está triste nosotros tenemos el lema Jorge que es para reconstruir los sueños digamos hay una cuestión con eso de los sueños nosotros los ciudadanos baraderezi del país hace un par de años tenían otra perspectiva de vida planeaban las vacaciones planeaban cambiar el auto planeaban la carrera universitaria de sus hijos ir al teatro ir al cine salir a comer invitar gente a comer a la casa cuestiones sencillas que hacen a la vida cotidiana hoy la verdad que eso se redujo muchísimo y podemos hacer un montón de obras pero lo que pasa es que uno a las obras las mira bajo una angustia tremenda que le está pasando a los ciudadanos y ciudadanas y creo que nosotros tenemos justamente desde la política reconstruir los sueños que los ciudadanos puedan poder empezar a soñar nuevamente ¿no? Rodi estamos hablando con Rodolfo Lacabane primer candidato a concejal por la lista del socialismo lista 86 y bueno este es el preliminar a las pasos y seguramente estaremos convocando tenuamente para las generales de octubre con más tiempo con más participación quizás empecemos a hacer mesas redondas con distintas opiniones que va a venir bien el intercambio y seguramente los sábados lo ocuparemos después de las pasos en adelante para encarar las elecciones con este tipo de charlas que ya no van a ser individuales sino en grupos y veremos cómo lo vamos organizando yo te agradezco estos minutos que te has dispensado este sábado a la mañana para estar con nosotros y bueno nosotros te brindamos la oportunidad de llegar a la gente y que sabes a veces para una campaña política lo importante que es poder usar un medio de comunicación si, si Jorge la verdad que gracias por el espacio porque sinceramente uno a veces llega personalmente pero no a todo el mundo porque la ciudad es cada vez más grande y los medios son importantes después lo del debate me parece que es sumamente importante que podamos cada una de las fuerzas políticas expresar y no solo expresar sino debatir con el resto cuestiones diferencias y después cuestiones comunes y después como mensaje final nos parece que hay una cosa que se dirime más allá de todo que es la mayoría en el consejo deliberante no es menor saber que hoy el gobierno de Cambiemos en Varadero tiene condiciones hay condiciones hay posibilidad de que tenga una mayoría automática en el consejo deliberante eso le va a permitir que cualquier cosa que venga del departamento ejecutivo cualquier medida que venga de la nación de la provincia pase por el consejo deliberante y sea aprobado sin la necesidad de debatir con nadie nosotros creemos que cuando más fuerzas integremos el consejo deliberante va a haber una necesidad más importante o más grande del gobierno de sentarse con las fuerzas políticas eso no es menor sobre todo teniendo en cuenta que tiene un aliado con quien ha co-gobernado han gobernado juntos Cambiemos es con el Frente Renovador Peronista que hoy es el Frente Renovador se presenta como una alternativa pero no es una alternativa de gobierno porque la verdad que le ha votado todo en el consejo liberante y ha planteado la misma política de gobierno que Cambiemos en Varadero son la verdad que nosotros entendemos que es una misma cosa así que es importante mirar para el otro lado de los vecinos entender nosotros también tenemos como un eje que nos conduce que es votar distinto vivir mejor digamos me parece que tiene que ver con eso gracias Rodi gracias Jorge Rodolfo La Cabana La Cabagne así es ¿no? estuvo en esta mañana de sábado y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con la parte final de esta mañana del sábado 22 de julio si el que te vendió el auto nos tenía la memoria del estereo relajado